Hola Felipe, buenos días. Un par de preguntas. La primera, cómo te encuentras y si te ves jugando el sábado de titular. Bueno, me encuentro bien. Ya pude entrar hace unos días en una convocatoria y bueno, eso me ha dejado contento. Mis sensaciones son muy buenas y bueno, estoy a disposición. Si el míster necesita que juegue sábado, estoy pronto para jugar, estoy listo. ¿Tú te ves jugando el sábado? Hombre, creo que todos en la plantilla se imaginan jugando siempre y bueno, estoy siempre me imaginando jugar y bueno, cuando toque espero hacerlo mejor. Y luego, teniendo en cuenta que eres el único lateral derecho puro del equipo, sería una decepción que no jugaras, teniendo en cuenta que Javi López está sancionado. No, claro que no. Yo, bueno, tengo ahí un histórico que estoy viniendo de un largo tiempo parado, pero no pasa nada si no juego. Estoy bien, claro que quiero jugar y todos quieren jugar, pero bueno, estoy preparado. Estoy preparado para jugar y si me toca jugar, voy a jugar. Felipe, cuando la primera vez que viste tu nombre en una convocatoria de la liga, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué pensaste? ¿Y cómo estás viviendo todo esto en estos días? Bueno, me quedé contento, sí, pero también esperaba porque venía entrenando bien. Ya venía con sensaciones buenas y bueno, no tenía prisa, pero claro que tenía un poco de expectativa y bueno, me tocó antes de ser, me tocó ser convocado ya y me sentí muy bien la semana, sí. ¿Cómo eras la otra pregunta? No, no, esto, que como estás viviendo, ¿no? Ya formando, siendo uno más dentro de la plantilla de convocatorias y en los viajes. Pues bien, ya me olvidé de todo lo que pasó y bueno, estoy bien, estoy bien, estoy contento ahí de estar haciendo parte del grupo de competición ya. ¿El mister ha hablado contigo, cuenta contigo? Sí, bueno, sí, toda semana viene hablando, bueno, no creo que no solo conmigo como todos los demás y nos, bueno, dando ánimos y eso, y eso, bueno, es muy importante y bueno, me deja contento también. Hola, Felipe, ¿cómo te imaginas un poquito que puede ser la vuelta a la competición después de dos años en partido oficial? Y luego si crees que puede haber mucha diferencia entre lo que, bueno, entre el ritmo de entrenamientos y lo que ya es un partido de liga. Bueno, eso ya veré cuando jugar, pero bueno, puede ser, espero que después del partido sea un momento especial, sí, pero mientras no juegue todavía no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, espero, hay que encarar como cuando jugar, como ser un partido más y bueno, y hacer lo que mejor sea hacer, lo que todos saben hacer, hay que hacer lo que nos toca. Después de dos lesiones tan graves, ¿cuál es el secreto para no rendirse y seguir luchar por un puesto de titular, por entradas convocatorias? Bueno, yo no sé, no sé si hay secreto, secreto, pero yo creo que la pasión por el fútbol, eso me ha motivado mucho de querer jugar, disfrutar jugando, entrenando y bueno, y creo que eso que te hace fuerte a venir a cada día y tratar de mejorar. Y creo que eso, la pasión de todo que envuelve el fútbol, también las personas y todo. Eso es eso.